¿Crees que llego? Quinta etapa de la fiebre del heno Alguien desarrolla la alergia al polen después de pensar que jamás la tendría en su vida Es un invento de los médicos para romperte El horto ¡Neeeeee! Creo que se rompió la parte de atrás Se ve que el pan dulce extra large que vos tenés se resiste a bajar de tamaño ¡Divina! Suave Divina Sensual Lo primero que me gustaría hacer es coger gatos ¡Lol! ¡No, esperen! ¡Yo no soy un gato! ¡Esperen! ¡Esto es un psicópata! Me estoy metiendo mucho con las niñas últimamente y me gusta Señoras menores les quería hacer abducción ¡Lol! Dios es un perro morado